ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas, esto ya lo hemos dicho nosotros antes pero que lo diga el señor Putin pues refuerza ¿no? el dólar no está respaldado en nada, ya está, el euro no está respaldado en nada para David Putin sugirió que volverá al patrón oro o a lo que sea, pero lo importante es dólar, fiat no están respaldados en nada, así de sencillo Estados Unidos por abandonar el patrón oro a buenas horas, fue hace 50 años e imponer un estándar basado en la confianza, ¿vale? 60% de los bancos centrales aumentan sus tenencias en oro y Rusia se deshizo de 4.500 millones de dólares en bonos estadounidenses, cuatro duros, en dos años, ¿vale? Cada vez el mundo bipolar se ha deshecho, bueno eso está claro, hay un mundo multipolar, no bipolar, yo creo que multipolar, empezó a cuestionar, Vladimir Putin empezó a cuestionar la influencia de Estados Unidos en la economía, criticó a Estados Unidos por abandonar el patrón oro, reprocha el hecho de que el país pusiera el dólar como moneda de reserva sin considerar que está basada en la confianza y no respaldar nada, absolutamente nada es decir, Estados Unidos decidió salirse del patrón oro, no hay otra promesa, ninguna otra garantía que la confianza hacia la economía estadounidense, ni siquiera eso, tampoco está respaldada por la economía estadounidense el presidente ruso critica el hecho de que Estados Unidos use el dólar como herramienta de lucha, pues sí, tiene toda razón, o sea, en Estados Unidos usa el dinero como herramienta de lucha, mejor que tirarte bombas que es la siguiente frase, es un error estratégico, creo que es un acierto estratégico, esa principal hermosa por Estados Unidos para preservar su poder es una estupidez y un grave error, creo que ahí se equivoca, es una idea brillante, Estados Unidos está devaluando su propia moneda porque cada vez hay más países que pierden la confianza, bueno pues eso no es buena señal dice, los comentarios de Putin no se producen en un escenario aislado, sino que habrá sentido cuando se publican los datos del Consejo Mundial del Oro, aquí están las monedas, las reservas de los bancos centrales en oro entonces esta consulta, consulta sobre las reservas, arrojó que las entidades financieras están preparadas para aumentar sus compras de oro estamos los que lo hagan, pero preparados siempre están ¿enhabiendo dinero? tú lo haces todo la encuesta que obtuvo respuesta es 70 bancos centrales, sentimiento sólido a cero bueno, a ver, la confianza está claro que son monedas que basadas en confianza, que no tienen nada detrás pero volver al oro es un poco rancio, es como, no sé es como lo de los campos de fútbol, lo del socio y demás, o sea, con el socio no se vive en un club de fútbol, tienes que tener otro tipo de ingresos, pues te igual es un poco rancio, que está bien que haya oro, que tal, que tenga una parte, pues sí pero bueno los bancos centrales están comprando oro frente a la crisis, no es algo nuevo eso sucede desde hace años, sí, efectivamente la desdolarización y diversificación de las monedas de reserva ahora parece haber mayor optimismo al papel del oro más que mayor optimismo hacia el papel del oro hay mayor pesimismo hacia el resto de monedas ya que es algo que se está planificando a largo plazo sus reservas, las reservas del 69% de los bancos centrales en oro subirán claro, ¿qué van a hacer? también te digo, si no compran ellos, no sé quién va a comprar esta creciente confianza sobre ella el estatus del oro como reserva de valor que siendo la principal razón para que los bancos centrales mantienen el metal esto, junto con otras señales de desdolarización confirma que se está dando un paso al surgimiento de un nuevo orden multipolar el papel del dólar sigue siendo incierto bueno, pues el papel del oro es perder protagonismo y ya está ¿tiene mucho? pues tendrá menos ¿eso es bueno o malo? eso es normal mientras los bancos centrales continúan navegando un entorno complejo que hacen ellos, a ver, la complejidad del entorno no lo hacen otros que los bancos centrales, los que emiten moneda son ellos los responsables del problema y de la solución o sea que nadie te lo dice su creciente compromiso con el oro sugiere un movimiento estratégico para salvaguardar las reservas nacionales contra inestabilidad es probable que esta tendencia feche los mercados financieros y subraya el valor del oro como activo clave en las carteras de bancos centrales a ver, el oro está subiendo de precio históricamente el dólar fue una moneda de reserva se estableció en Bretton Woods 1944 dejando atrás el patrón oro en paralelo, en el 71 se puso fin al patrón oro convirtiendo el dólar en dinero fiat, dinero explotado por la confianza de un banco central ahí está el error, bueno, no es un error, es un paso que claro, con 50 años, tras 50 años o 53 años de solo emitir bajo confianza pues la inflación monetaria de dólares es brutal se considera mucho demasiado pronto para poner fin al estatus quo actual son 50 años, sé que son muchos desde hace algún tiempo se observa el nivel de separación de la economía estadounidense y pocas naciones ofrecen un ejemplo tan claro Rusia se ha deciso de 4.500 millones de bonos estadounidenses a reducir este tipo de activos había vendido toda su deuda prácticamente Rusia declara su desdolarización, es lógico pero no porque no sea interesante tener el dólar como parte de tus reservas para hacer cosas, que es lógico sino porque al final es un coñazo que te estén dando por culo en los mercados internacionales lo que está sucediendo es una creciente pérdida de confianza en el dinero fiat que ha generado la necesidad de buscar opciones más seguras para resguardar el valor de los recursos económicos o sea, esto no es un problema del dólar es un problema del dinero fiat en general porque ¿qué te vas? de dólares a euros tienes el mismo problema y ya si vas bajando, pues imagínate así que en este panorama de multimonedas no solo se está metiendo el oro, sino también bitcoin pues efectivamente cada vez más estados del mundo almacenan fondos en bitcoin bueno, esto es un discurso que nosotros teníamos hace mucho tiempo y que ahora este discurso que teníamos o que tenemos lo están llevando a cabo pues países como Rusia o sea, estamos volviendo a algo que ya sabíamos ni más ni menos así que otra parte más de ojo que esto el dinero fiat pues no interesa no interesa entonces ¿por qué lo van a cambiar? por dinero tangible oro es una parte de ellos y bitcoin es otra parte ¿merece la pena tener dinero de confianza? la respuesta es no porque no te fías de los que hay detrás un abrazo y hasta así